Hoy presentamos Cuidando la Casa de Arenita Buenos días para ti también, Gary Sírvete unas croquetas de desayuno mientras yo me preparo para mi día de crustáceo ¿Ya terminaste tu desayuno? Siempre fuiste un pequeño comilón Podemos jugar, atrápala cuando vuelva a casa, en este momento de un cangrejo me necesitan El refrigerador, hay sobras que tienes que... Gary, ¿qué es lo que pasa contigo? ¿Hay algo importante que quieras decirme? Domingo 26 ¿Hoy es domingo? Pero eso significa... Sí, eso es correcto Hoy no puedo ir a trabajar El crustáceo cascarudo cierra los domingos Cielos, Gary, realmente ansiaba trabajar Ahora, ¿qué propósito podría tener el día de hoy? ¿Don cangrejo necesitaba que fuera hoy? Oh, hola, Arenita Sí No Solo Gary, yo No, aún no lo sé No, no estoy enfermo ¿Necesitas un cuidador de casa hoy? Así es, Bob Sé que es de último momento, pero... Me encantaría Bien, Bob Mi cúpula es una instalación altamente técnica y hay muchas facetas para su operación Bob, ¿estás comprendiendo todo? Ajá Aquí tienes una lista completa de se puede y no se puede Vaya, esto parece fácil de recordar, es solo una pequeña mancha Es para ahorrar papel, necesitarás este dispositivo Ahora, presta atención mientras te oriento en algunas de tus responsabilidades más elaboradas Esta estructura majestuosa es mi invernadero de algas Su función está totalmente automatizada, así que lo único que tienes que hacer... Vaya Es revisar el termómetro y asegurarte de que la temperatura es normal Normal